Está en la zona de Almúfera de Medio Mundo, realmente es una zona muy bonita. Estamos en esta área que la naturaleza ha creado, que es agua dulce. Es una laguna que da más o menos a un par de kilómetros, se junta con el agua salada del mar. Estamos cerca ya para llegar hacia el mar, pero es una zona que uno la puede disfrutar, muy bonita. Si le gusta la aventura a las personas, lo ideal es venir con un vehículo económico, funcionar. Esteway tiene de altura, el piso hacia arriba, hacia el chasis, 19.5 centímetros de altura. Eso permite que con aro 16 la parte de abajo no se afecte. Y no se requiere una 4x4, porque con 4x2 estoy haciendo todo lo que hemos ingresado a la arena. Hemos ingresado, hemos trepado a la zona más alta que había en un cristo que tienen ellos acá en Barranca. Y bien, tranquila, la camioneta tiene buen desempeño, buen desplazamiento. Creo que una de las variables más importantes es que en Perú la venden a un precio muy económico.